Bienvenidos a su programa Economía para Todos Versión Digital, su espacio económico y financiero de Panamá. Les saluda Carolina Hilera. Iniciamos de inmediato. Una delegación oficial del Estado de Qatar, encabezada por el Director de Desarrollo de la Dirección del Estado para las Inversiones, fue recibida por ministros y secretarios de Estado de la República de Panamá. Durante la reunión, el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcido de la Guardia, quien estuvo acompañado de la Directora de Financiamiento Público, Catiusca Correa, resaltó las características únicas de Panamá, el rol importante que juega el país como un centro logístico clave en la región y las oportunidades que ofrece en materia de inversión. La Dirección General de Ingresos realizó 756 visitas a comercios durante el operativo Día de la Madre. En este operativo se levantaron seis actas de procesos y se repartieron 2.544 volantes. Este operativo fue desarrollado con el apoyo de 78 colaboradores y la próxima acción de la DGI será el operativo de Navidad 2016 que se efectuará el día 17 de diciembre. Y para concluir, una solicitud de procedimiento excepcional por 1.185.464 balboas aprobó el Consejo Económico Nacional al Ministerio de la Presidencia para el suministro de electrificación residencial de 113 viviendas situadas en lugares de difícil acceso en las provincias de Colón y Darien. El proyecto tiene como objetivo facilitar la implementación del sistema para el suministro de agua potable y reducir los costos energéticos que beneficiará a 565 moradores de estas provincias. Y hasta aquí su edición semanal de Economía para Todos, versión digital. Les acompañó Carolina Aguilera. Gracias por su sintonía y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima edición.